Bueno Dafne, pues nada, ya estamos aquí. Sí, oye David, una cosa, ¿no fue donde te enamoraste de una chica tal maja? Ah, sí, sí, siempre llevo su foto en el móvil y aún recuerdo con mucho anhelo esa bonita historia. ¿Qué tal? Estoy aquí, he venido a este pueblo tan guay a pasar los días de fiesta. ¿Vives sola o acompañada? No, vengo sola. Ah, sí, claro. ¿Vos a pasármelo bien aquí? Yepa, que hoy estamos de festuque en… Hola mi amor, tengo que hablar contigo. Muy buenas, a ver, que te quiero hacer una pregunta ya que te veo tan flamenca. Pregunta, pregunta. Es que el año pasado estuve aquí, ¿vale? Tuve una bonita historia de amor. ¿Ah, sí? Sí, no sé si la conoces. Madre mía, José Lía es un empastre, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¡Buf! Pues es que surgió algo especial y entonces no sé si la puedes localizar. ¿Y conmigo no quieres? ¿Conmigo no quieres? A ver, si no hay más remedio, a falta de pan buena son… Tortas, ¿no? Talabazas. Yo que el año pasado estuve aquí y me enamoré locamente de esta chica que era José Lía, que venía de Madrid, ¿tú la conoces? Porque voy buscando a mi amor platónico. Hostia yo, sí, es el vecino. Vosotros que pertenecéis al gremio de las princesas y del mundo mágico, os quiero consultar si conocéis que debe ser de vuestro gremio. Luego te digo algo. Vale, 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 perfecto. A ver si lo localizamos. A ver si lo localizamos, porque claro, hubo ahí un feeling. Lo encuentro. Es que sigue estando, ¿eh? Así, apetite comité, como alcaldesa que eres, voy a pedirte un favor a ver si me puedes ayudar en la cosa. Ah, sí, este es el… ¿Se está haciendo ahí el acentario de la Estel? Sí. Sí. Pues espera a ver que yo te la busco. Vale, y si no hacemos bando o algo, porque es que surgió algo muy especial aquí entre José Lía y yo y entonces… Sí, pues no te preocupes que te lo busco. Quédate una foto con mi Bobby. ¡Teceta y comida! ¡Eh! 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 Una pregunta. Yo aquel año pasado estuve aquí y me enamoré locamente de una chica. No sé si la conoce. ¿La conoce? ¿La conoce? ¿Sigue viviendo aquí en el pueblo? Sí. ¡Eh! 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 Muy buenas, estamos aquí con Yolanda, alcaldesa de Torrico. ¿Qué tal van las fiestas? Pues va muy bien. Hemos empezado hoy, esta mañana hemos estado con el Pequechupinazo. Hemos tirado el primer cohete con los más pequeños y ahora el desfile de carrozas, que este año ha habido una alta participación Y la verdad es que es un día muy importante para Torrijol, que comienzan sus fiestas Y es un día muy bonito porque es verdad que siempre tiene alta participación, a la gente le gustan las carrozas Participa, vamos, solo hay que ver que hay más gente disfrazada que viendo las carrozas Eso quiere decir que es una cosa que a la gente le gusta y le llama la atención Estamos viendo que efectivamente, como dice, hay un montón de gente, se multiplica por 200 la población de Torrijol La verdad es que en estas fechas hay el doble de la aprobación o más y hemos tenido este año Hemos batido récord, hemos sacado muchísimos bonos, la gente quiere venir, una vez que viene siempre repite Así que estamos muy contentos, desde la alcaldesa que soy y desde parte de la comisión que me toca este año Pues muy contentos porque hacer un trabajo para que la gente lo disfrute siempre es grato Aparte de la alcaldesa, por más parte de la comisión también, pues oye, este año un paier, ¿no? A tope Y cuéntame una cosa, ¿por qué hay que venir, por ejemplo, a Torrijol? La colonia primera marca, la colonia primera marca, o como de roncha Pues mira, Torrijol tiene, sobre todo la gente, su amabilidad, tiene muchas cosas El día, por ejemplo, principal día La Carrasca, San Jorge, San Isidro, siempre hay comidas populares, nos gustan mucho las fiestas La asociación cultural hace muchísimas actividades, semanas culturales Este verano hemos tenido una semana cultural en la que hemos ido a ver las estrellas, el yacimiento de la caridad, un día de cine Así que en verano hay que venir, pero luego también durante todo el año hay muchas cosas Oye, pues mira, ya sabéis, tenéis que venir a Torrijol porque estáis viendo que hay un montón de actividades, yo me las voy a apuntar todas, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias, apúntate las fechas, ir viniendo y veréis como somos un pueblo muy activo durante el verano y durante todo el año Y la verdad es que yo estoy muy contenta de ser la alcaldesa y de ser de Torrijol La comisión hemos puesto toda nuestra ilusión en que sean unas buenas fiestas participativas, respetuosas y sobre todo divertidas Tenemos de todo, de todo Comidicas, porque el estómago es importante Carrozas, toda clase de gincanas, juegos ¿Juegas a la petanca tú? No, todavía no Yo soy de los que se ponen las manicas detrás y se ponen mirándolas Pero ya voy en edad, ¿eh? Oye, pues si no, al parchís, al guiñote Está bien Oye, y si alguno se resiste o quiere sacar su vena artística, tenemos también playback de niños y de adultos Y esta noche, para ir cogiendo caminico, migas Para que empape Claro Para que vayas empapando Con buen vinico, ¿eh? Ah, pues muy bien Pues nada, oye Luis, muchísimas gracias por habernos atendido Déjame dar las gracias a todos mis compañeros de la comisión Estamos desde gente de 20 a 65 años Pero funcionamos los 20 de la comisión como un engranaje Todos a la vez ¿Y de qué vais vestido? Cuéntame Del Rey León El Rey Legón ¿Y qué tal? ¿Os ha costado mucho hacer los disfraces? ¿Los habéis hecho vosotros? Las de la peña ¿Y nada, y hoy no os parece que cuesta tarde después de la disco móvil o qué? Creo que sí Ay, pero mi nieto ha tenido mala suerte Que se les ha pinchado la rueda del remolque Y no han podido salir Y van con un carro pequeño Pero tú quién eres Tú quién eres Yo David ¿Hijo de quién? ¿Nieto de quién? Porque aquí hay que ir preguntando de quién eres, nieto, ¿o no? Que yo sepa de mi abuelo De tu abuelo Que yo sepa En un principio debe ser así ¿Quién va ganando? Eso ya al final Eso ya al final, cuando se haga el recuento de todo ¿Y qué punto hay? La originalidad La elaboración La participación Y también la animación Torricanos Torricanas Y gentes que habéis venido de fuera Bienvenidos todos Ya han llegado nuestras deseadas fiestas Está claro que las vamos a disfrutar como nunca Pero sin olvidarnos de todos aquellos que no nos acompañan en estos días Somos las quintas de este año Y queremos desearos lo mejor para estas fiestas Que en estos días de fiesta, unión y risas, Torricos, esté más vivo que nunca Esperamos que creéis momentos inolvidables Como los que llevamos creando a nosotros desde 2005 Las barcas, los autos locos y el Grand Prix Como no nos queremos enrollar mucho ¡Que viva la comisión de 2023! ¡Viva Terrijo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las fiestas del Domingo del Señor! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y que viva vosotros! ¡Que paséis unas fiestas de puta madre! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿y qué? ¿Qué os ha parecido? Mira, han echado harina y agua. Ya salieron unas madalenas, mira. Chachipirula igual pelotilla. Y con este ambientazo os emplazamos a que nos veáis en otro de los pueblos con todas las fiestas del giroca. Venga, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hala, pues nada! ¡Dame! Ya estaría, ¿no? Otro año más. Otro año más, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Has encontrado a tu amor? Sí, pero la he encontrado algo desmejorada. Pero más.